Berlín es una ciudad donde hay tanta variedad en cuanto a alojamiento que cada turista encontrará el sitio que se ajuste a sus necesidades. Desde los más económicos, Black Breakfast para mochileros, hasta los más lujosos hoteles como por ejemplo el Adlon, el Hotel Bogotá, el Amsur o el Palace. Eso sí, si lo que quiere es vivir más de cerca el espíritu berlinés, la opción de estos Black Breakfast o incluso pensiones ofrecen la posibilidad al viajero de mezclarse con la gente del lugar y conocer a otros turistas que también están descubriendo la ciudad. Además suelen tener muy buena relación calidad-precio, sobre todo comparándolos con otros establecimientos similares de capitales europeas. Sea como sea, Berlín le está esperando.